...especiales para la playa. Por ejemplo, no llegues nunca con el estómago vacío. Muy bien. ¿Por qué? Porque puede haber cierto desgaste muscular, te baja la presión, pensás que hace mucho calor, hay diferentes actividades, entonces siempre está bueno si vas a ir temprano un desayuno en casa antes de llegar a la playa, ¿sí? Otra cuestión es armarte una heladrita para todo el día, para toda la familia y les vamos a contar algunas cosas prácticas y saludables que pueden llevar, así que vayan tomando nota porque son cosas que tenemos todos en casa, pero para cuidarnos bien la salud. Sobre todo, ¿sabés por qué? Porque si te estás yendo a la costa, quizás en la casa que alquilaste o en el hotel no tienen esto, entonces te lo podés llevar de tu casa y ya te agarrás un montón. Fundamental una heladrita, comprarte algunos envases con tapa y los geles refrigerantes que son muy importantes para evitar que haya pérdida de frío. ¡Uy, lo de la farmacia! ¿Te lo dejo? Buenísimo. Ahí está. Están buenísimos esos. Te llevas algunos y con eso vas a mantener refrigerados los alimentos y evitas la pérdida de frío. Muy bueno. ¿Viste los choclos que te hacen en la plaza? Sí. Chicos, lo caro que están los choclos, son riquísimos. Y la cantidad de manteca que le ponen. Sí, está buena. Gracias, Santi. Bueno, los choclos los podés hacer en casa. ¿Qué haces? Ahorrás y también te evitas las comidas tan pesadas. Cuando uno compra en general en la playa o algún delivery, además, suele tener mucho aderezo, mucha manteca, mucha crema, y son comidas que son de difícil digestión. Nos cuesta mucho tiempo digerirlos, que es conveniente que hagas comidas más sencillas, menos elaboradas, a la parrilla, a la plancha, algún hervor o al vapor. Por ejemplo, este choclo lo pude haber hecho la noche anterior. Lo haces. Entonces tengo ya, aparte acá con un choclo sacaste una picadita para toda la familia. Tal cual. Como para hacer una picadita media mañana, una colación, lo haces vos, le pones, es conveniente que le pongas quizás un poquito de aceite y un poco de sal. Ojo con la sal, que también los que compramos vienen cargadísimos. Cargados, sal mal, ¿eh? Un poquito, pero para los chicos es divertido. Sí, mirá. Chicos, les traje una picadita, un pinchito así. Un pinchito. Mali, le doy a esta chocha. Y es tipo chupetín de choclo, que está bueno. Me encanta. El choclo. Sí. Se cocina súper fácil, o sea. ¿Cuántos minutos? 15 minutos tenés choclo cocido en agua con un caldito, si querés. ¿Se parte de agua fría o de agua caliente? Partís directamente de agua caliente, no hay ningún problema. Los dejas. Agua hirviendo, 15 minutos los dejas, si querés dejas que se enfríen en el caldo. Pero perdón, ¿no es que una vez que hierve el agua es un minuto o no? ¿El choclito? Sí. Te va a quedar un poco duro. Siempre lo comí así. Poquitito. La verdad es que en 15 minutos los tenés, si tirás el choclo entero. Bien. Entonces, vas a tener un choclo que está espectacular y como decimos, un poquito de aceite y lo llevas directamente. Tal cual, un poquito de sal, si querés, no en exceso. Pensemos que no hay que consumir tanta sal, si nos va a hacer retener líquido, que tampoco está bueno. Bueno, siempre todo en forma moderada, si sos hipertenso, aún más. Claro. Bueno, llega la hora del almuerzo. Ay, sí. Y ya tenemos hambre. ¿Te lo quedás? Ah, perfecto. Bueno, voy a poner acá en mi picnic. Muy bien. Mirá. Lo bueno que sea todo el plástico. Mirá esta ensalada. La comida entra por los ojos. Entonces, si yo hago una ensalada toda revuelta, que no se entiende nada lo que hay adentro, es más difícil que los chicos, sobre todo, quieran comerlo. Entonces, yo les preparé una. Mirá esta lo que es. Tiene, abajo, pasta. ¿Les gusta la ensalada con pasta? Sí, me encanta. A mí me encanta. La ensaladita con pasta está buenísima. Aparte te llena. Aparte, te hacés la pasta el día anterior, haces un paquete de más y ya tenés, por ejemplo, esos tirabuzón listos, cocidos, sin problemas. Y yo le puse pasta, ¿por qué? Porque necesitamos el hidrato de carbono. Bueno, hablábamos de que si vamos a estar todo el día en la playa, hay un desgaste físico importante y el hidrato de carbono es lo que te va a dar la energía que necesitas para todas esas actividades. Entonces, pasta, le puse tomate, cherry, ¿sí? Bien. Arriba albaca, pedacitos de zanahoria. Zanahoria, zanahoria. Perdóname, Romy, la zanahoria la vas a poder poner cortada en cubitos con el choclo y de esa manera con el mismo caldito cocinas las dos cosas. Ah, qué buena idea. Bueno, después le pusimos un poquito de aceitunas que queda rico para saborizar y la proteína, que es importante también, en el queso. Unos daditos de queso y mirá qué linda te queda. De varios colores y es bien completa. Buenísimo. ¿Esto es para una persona o para compartir? Acá hay un poquito más, me parece. Sí, porque parece que es chiquito, pero en realidad llena. Ahí comen dos, ¿eh? Sí, yo creo que acá hay dos porciones. Sí, si son chicos, quizás aún más. Pero pensá que tenés una comida completa, la haces vos en tu casa, es más barato y más saludable. Si no te gusta, por ejemplo, comerte la pasta, sos más de la tarta, el pollo. Ah, la tarta, el pollo. No, sí. Buenísimo. Puedes hacer una tarta y llevarla o la haces en forma individual, como les traje yo. Es perfecto, es súper cómodo. Buenísimo. ¿La ves ahí? Sí, sí. Esta te la haces vos, la podés hacer, mira, yo las hago individuales con las tapas de empanadas. La tapa de empanadas. Abierta. Claro, abierta. Entonces, si es para los chicos, ven lo que tienen, no te están preguntando cada rato. En este caso es pollo, huevo y alguna verdurita que vos quieras. Bien. Entonces, también tenemos verduras de diferentes colores. Acordate siempre, mucho color en los alimentos. Diferentes colores que son los que aportan los beneficios para la salud. En este caso hay muchos antioxidantes. Acordate también, estamos al sol, la piel sufre, hay que cuidarla. Mucha zanahoria, damasco, durazno, tomate, vitamina C también, que son las propiedades que tienen estas frutas y verduras que hacen que la piel esté como rejuvenecida, impiden el envejecimiento celular prematuro. Y esto también lo podés hacer la noche anterior. Porque la realidad es lo que pasa es que te levantas a la mañana, encima de que tenés que hacer el desayuno, preparar todo, ya están todos en la casa. Todo listo. Para preparar la playa, ¿viste? Es como que quieren salir corriendo. Sí. Y aparte que te lleva la reposera, el té, el termo, el protector solar. Las sombrillas. Sí. La palita con los juguetes. Tal cual. El protector solar que hay que ponerle a los chicos siempre. Creo que ahí te puedo decir una cosa. Podés hacer todo lo que tenía la ensalada, menos la pasta, lo metés dentro de la tarta y está espectacular porque tenés, tenés polio, tenés aceituna, tenés albahaca, tenés queso, todo eso y te va a quedar adentro. Adentro de la tartita, está bueno. De la tarta, como dijiste vos, que usás la tapa de empanada, podés pegar una arriba de otra, estirás, entonces te queda un poquito más grande y te queda de ese tamaño. Y está bueno. El que quiere ensalada, ensalada, el que no quiere ensalada, saco la pasta, la meto acá adentro con un huevito y ya tenés una tarta linda. Me gusta, me gusta. Y está bueno también cuando haces, que te vas a dedicar a cocinar un ratito, haces de más y frizá. Claro. Entonces no tenés que estar cocinando todos los días, vas a estoqueando el freezer con comida saludable. Aparte te llevas tartita con ensalada, comes media tartita cada uno, al otro día repetís. No, es espectacular. Está bueno el tip de ponerlo en el freezer porque cuando prendés el horno, aproveché y meté todo lo que puedas cocinar en el horno. Sí, aparte que calienta, además de que hace un calor ahora como para prender el horno, te aprovechá una vez y chao. Y ya está. Y bueno, llega la merienda o el postre y mira lo que les traje. Fácil, o sea, vos fijate este vasito, ¿no? Tiene frutas cortadas de diferentes colores, las que tengas en casa, como siempre decimos, las de estación son las que están a punto en cuanto a los nutrientes y las que están más accesibles. Entonces, cortás pedacitos de fruta y yo les traje un yogur. Ah, buenísimo. Yogur con fruta que lo preparás en el momento. Llévalo cerrado y en el momento lo preparás. Ah, no llevo ya la fruta mezclada. Mejor no, mejor el yogur en su envase, bien cerrado y bien refrigerado, cerca del gel refrigerante. Entonces, en el momento lo preparás, juntás las dos cosas. Un pequeño detalle para los chicos que les encanta comer la ensalada de fruta del vasito. Además, si no llevas el tupper grande, estos vasitos se compran en las casas de productos descartables. Sí, bien. Entonces, te llevas una tandita, gastás un poquito más ahí, pero no tenés que comprarlo porque, viste que los nenes ven el vasito que lo está vendiendo. Tal cual. Parece que es más rico el que te viene, viste, en el envase individual y no la compotera gigante. Y en general, las que compramos tienen mucha cantidad de azúcar. Entonces, estas las hacemos nosotros y sabemos, nosotros decidimos el azúcar que le vamos a agregar. Sí, subeo, vaso, quiero. Te digo, hay que irse a la playa preparado porque ya te gastás un montón de cosas. Y si te querés dar un gustito, que querés comprar un heladito, no pasa nada. No, tal cual. El tema es que si todas las comidas las vas a hacer así a último momento, te gastás una fortuna. Siempre vas a comprar un heladito, alguna cosa, pero como decís vos, ¿no? Que sea algo y no todas las comidas. Bien. Llega la tarde. Me agarro un hambre. Merienda. Estuve en la playa barrenando. Hola, no fraile. Estuve con la panza pegado a la arena. Barrenando, me agarró una ola medio fuerte y me sacó la malla. Me dio un cachete afuera. La carita nada más que vamos a dejar afuera de la arena. No, pero viste que la playa es como que no te vas más. Te quedás y te quedás. Y ahora te miran los chicos como, ¿y ahora qué comemos? No, claro. Sí, 6 y a 7 de la tarde, que es el mejor horario. Es el mejor horario. Y ahí te pica el bagre. El bagre. Sí, nos agarra hambre a todos, ¿es verdad? ¿Qué comemos? Bueno, la clásica. Mirá, les traje la viandita. Y tal, vos sos un amor. Sí, espectacular. Pero veá cómo los armamos. Yo también me casaría con vos. Pero vos vas con Sol Hanna. No lo hice yo, chicos. Vás con Sol Hanna vos directamente que te arma todo. Con Nati y tal. Ahí está Nati mirando, que los hizo ella, ¿eh? Ahí está. Qué linchitos. Hicimos diferentes. ¿Cuál es el tip? Atalo. Ponéles una servilletita y atalo para que no se desarme todo cuando lo vas a comer. Si le ponés muchos vegetales, tienen un volumen importante, se desarma cuando lo comés. A mí pusiste jamón, queso. Te cuento. Sí, jamón, queso. Le pusimos rúcula y tomate. Este es una opción. Tengo otra. A ver. Lo podés hacer, si querés, con pan integral, que tiene más fibra, se llena más. Este tiene tomate, tiene un poco de zanahoria, choclo y palta. ¡Ay, qué rico! A mí me gusta, rico. Se llena un montón. Y huevito, tiene un huevito duro ahí. Huevito duro. Qué rico, ¿eh? Bien completo. Fijate que nos fijamos que tengan todos los grupos de nutrientes para que no te falte nada, ¿sí? Y lo acompañamos siempre con agua. Mucha. El agua es muy importante en la playa siempre, pero sobre todo con épocas de tanto calor, estamos al sol, hay mucha pérdida de líquido y no nos damos cuenta. Sobre todo los chicos y los ancianos son los que tienen que estar constantemente tomando agua y la población en general, digo, las personas sanas, no esperar a tener sed, tomar agua todo el tiempo. Porque sí, tomar agua. Perdemos mucho por sudoración, hace mucho calor, aumenta la temperatura, todo el tiempo tomar agua. Si no te gusta, sí, te haces una agüita saborizada, como te enseñamos varias veces, como vos quieras. El mate ayuda, sí, las infusiones también ayudan a hidratarnos, no en exceso, pero ayuda. Te puedes llevar un té frío también, ¿no? Sí, té frío. Ah, está bueno eso. O un tereré. Obvio, un tereré. Ay, yo el tereré me encanta. Un tereré. El tereré como que, aparte el mate está bueno para un horario, pero ya después para el mediodía necesitas como fresquito. Sí, sí. Y les traje algo dulce, porque nos dan ganas de picar cositas. Yo te digo, me llevo esto y ya rindo para todo el día. Vainillas, ¿por qué? Porque tienen menos cantidad de grasa que las galletitas de agua, ¿viste? Unas galletitas de agua, por si querés ponerle algún quesito, si tenés por ahí. Frutas secas, que siempre ayuda, tienen ácidos grasos esenciales, que son protectores. Y para picar, ¿viste? Para ir picando te sirve y estás comiendo algo re sano. Tal cual. Y unas barritas de cereal que también, para los chicos son bárbaras porque les gustan. Si bien tienen cierta cantidad de azúcar, mucha menos que las galletitas y mucha menos grasa también. Así que armamos un día completo para que vayas a la playa. Una familia muy prolija, ¿eh? Porque yo igual voy a copiar cada detalle de esto. ¿Te gustó? Fíjate de la tartita con la ensalada, recordá que podés usar parte de la ensalada como relleno de la tarta. Sí, porque comes sano, ahorras dinero, un montón de plata te ahorras. Tal cual. Y además, estás preparado para el momento en el que tenés hambre, porque si no, como que lo vas estirando, lo vas estirando y de repente llegas con hambre y te comes un sándwich lleno de grasa y no sé qué. Ordenás. Dejalo para una vez, para un gustito, pero está bueno volver de vacaciones y sentirte liviano, ¿viste? Sí, y también para cuidarte un poco, ¿no? No es el momento de comer muy pesado y estás en la playa, la digestión se dificulta. Entonces, cuanto más livianito, mejor esperar un ratito después de comer para ir al lago. Un ratito, 20 minutos que estás haciendo la digestión, está trabajando mucho el organismo. Esperar un poquito de la sombra y después seguir las actividades como siempre. O sea, que comemos y le damos sí o sí a los chicos, juguen un poquito acá. Un poquito, ¿viste? Mientras toman algo y demás. No es que hay que esperar dos horas, ¿viste? Como se creía antes, pero un ratito para acompañar la digestión. Pero igual está bueno que es tan liviano que lo digerís más rápido. Sí, esa es la idea, ¿no? No es que te quedas pesado. Y que no quedes con como tan...